Bueno, 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 vamos a continuar con Hollow Knight. No me acuerdo absolutamente de nada. De iniciar partido. Bueno, sí, recuerdo que farmeé la de Dios. Eso sí que lo recuerdo. Vamos allá. A ver. ¿Mapa? Con un montón de cosas que no recuerdo que eran. Señor. Yo había ahorrado para algo. A esto. De hecho, creo que tengo suficiente para comprarlo todo. Vale. Oh. El primero no costaba 500, ¿no? Ya ves siempre. Compré el huevo. Si acaso. Vale. Esto no lo voy a comprar. Que veo que tiene stacks infinitos. Hola, Emeritus. Emeritus. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal el día? Ay. Está entrando frío por el tobillo. Esto es la estación. Esto es la estación. ¿Puede ser? A ver si termina de trabajar ya. No pasa nada. ¿Cuánto te queda? ¿Qué tal? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Estos son unos marcadores nuevos. No. Tengo suficientes marcadores para el mapa. ¿Cómo abro esto? No. No. Estoy hasta el moño. Como mínimo hasta las seis y media. Bueno. No te queda nada. Quedan 45 minutos. Poca cosa. Vale. Tenemos una linterna. Ahora podemos ir por las áreas oscuras. En teoría. Esto es el conjuro. Y esto es lo de curarse. Vale. Esto es lo que acabamos de comprar. Los marcadores son sitios a los que consideré. En el último directo. Que no podía ir y o avanzar. Alguno que otro mentira. Porque no probé a hacer cosas. Pero vale. Tenemos un marcador aquí a la derecha del todo. Así que vamos a allá. Vale. Esto es lo de la capa. Ah. La llave. Why not. Ah. No. Espera. Espera. Tengo que activar lo de las muertes. All silence. Tengo que activar el contador de muertes. No lo activo. Start. Activado. Vale. Ahora muertes es muerte. Muerte más y suma. Muerte o muertes. Es muerte o muertes. No lo sé. Entrar. ¿Qué tal silence? ¿Qué tal el día? ¿Qué sitio es este? Hostia. No serás una hitless de esas. Sí, sí. ¿No ves que pone 10? Bienvenido pequeño intruso. He estado plácidamente dormida aquí durante algún tiempo. ¿Algún tiempo? Ah. Sí, sí. Bueno. Ahora me has despertado. Supongo que no pasa nada. A lo mejor puedo hasta ayudarte. Soy Jiji. Y si has llegado hasta mis aposentos debes necesitar mi ayuda. Confesor Jiji. Verás, a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo como manchas negras. Sí, me he dado cuenta. Si nos enfrentamos a esos remordimientos, empezamos a perder lentamente la esperanza. Tú también tienes remordimientos pequeños. Deja que te observe un momento. Ah. No parece perseguirte ningún remordimiento. Qué suerte tienes. No necesitas los servicios de alguien como yo. Este tío... Es para si me muero y mi fantasma queda por ahí o... No veo. Un gato delante y no veo. Gato. Ocultar. Leyenda. Marcador. 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 Ahí. Y tal marcador. Vale. Ahora tengo dos gatos delante. Y tengo ganas de estornudar. No sé. Parece que le tengo alergia al stream, chavales. Es abrir stream... Moquear. Es absurdo. Vale. Ya veo algo. Vamos a ir... A ver. El más cercano es... Izquierda y abajo del todo. Izquierda y abajo del todo. Por ahí. Dame esto. Ala. Ah. Coño. Joder. Empezamos bien. Jejeje. Empezamos bien. Empezamos bien. Vale. Vale. Aquí. Abajo del todo. Joder. Madre mía. Con esta run deberías entrar en el equipo de no hit. Ya ves. Es que están tardando en ficharme en realidad. Mierda. Vale. No. Era por ahí. La vida. Vale. Por aquí. Pasarles el vídeo. Seguro que fichando rápido. No. Mierda. Por esquivar a la mosca. No. Joder. Más de... Plataformas de mierda. No. Joder. Joder. En fin. Ah. Hostia puta. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No sé si está. Me curo. Todo. 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 Todo arreglado. Vale. Por aquí no podemos avanzar. A ver. Abajo y a la derecha. Vamos. Vamos. Vamos a dejar este marcador ahí. Porque no podemos avanzar por aquí. Esas vidas se recordarán. ¿Qué vidas? No he muerto todavía. No mientas. Abajo y a la derecha. Ha pasado absolutamente nada. Vale. Esta es la sala del jefe. Hola señor. Coño. Vale. ¡Ah! Tres golpes. Vale. Tres golpes. Vale. Entiendo. Que por aquí no he ido. Efectivamente. Por aquí no he ido. Y... No voy porque no... No, no. Por ahí no pasamos. Vale. Pues ese se queda ahí también. Se queda en rojo. Ok. Vamos al... Al de abajo. Debería ir aquí a comprarle cosas a la tía esta, creo. Creo. Vamos a este de aquí abajo. Vamos a... Ope. Ope. Por aquí Por aquí De hecho Aquí hay algo y no hay nada Por aquí voy A las termas, me parece Que me curan Guardamos Vale Para abajo Y por aquí Hay algo que no he visto Porque lo tengo marcado Bueno, algo por aquí arriba Vale Ese cacho de máscara Que no tengo por algo Porque no llego aquí No puedo subir Vale Hola, Zarrubén ¿Qué tal? Dime, Silence ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Coméntame Vale, aquí tampoco podemos ir Vamos a avanzar Y al de abajo Si ves un vídeo tuyo por Discord No me juzgas Yo no fui Soy inocente ¿Qué has hecho? Eres inocente Aquí no hay nada Uy Coño Aquí arriba Vale Vale Es el atajo Para ir por aquí Es el otro botón Vale Sí Vamos bien ¿Qué tal, Zarrubén? ¿Cómo va la tarde? Vamos a bajar ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? Pensaba que me moría Vamos a bajar por aquí Por aquí parece que hay algo Que no hemos hecho Ah, sí Esta puerta Esta puerta no la había visto La primera vez que jugamos Y este sitio pues Ni lo había tocado No puedo entrar No puedo entrar Está cerrado Pues nada Pues aquí tenemos un sitio Por el cual no podemos pasar Porque no está abierto Vamos a ir hasta el fondo A comprarle a la tía Estas cosas Y luego para arriba Vale Avancemos Hola Cats ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo llevas el trabajo? No Hijo puta Muere Ligero como de costumbre Bueno, oye Mientras sea ligero Y no pesado Todo correcto Tengo que poder usar la linterna En uno de estos puntos En algún momento Era por aquí abajo Pero puedo ir por aquí Señora Ven dame cosas Esta moneta Rotea suave a vida Y mejorará tu constitución Largo aguijón El aguijón que empuñas Es adorable Pero no piensas que Uy Espada un poquito más larga Creo que tengo Para comprarlo todo Voy a coger todo Y luego lo miramos Más muescas Y... Vale Aquí hay espacio para más Amuletos Tenemos más Llevas muchos amuletos A la vez ¿A que es muy divertido Mezclarlos para lograr La combinación perfecta? No sé si te has dado cuenta Pero algunos amuletos Se llevan bien entre sí Cuando los amuletos Se llevan bien Brillan con más fuerza Y cantan con más dulzura Todavía Una razón más Para intentar de todo Todo tipo de combinaciones Divertidas y sorprendentes Con amuletos Mmm Cuando tengas una favorita Vendrás a enseñármela ¿No? ¿Tengo que venir a enseñársela? ¿O no hace falta? Vamos a sentarnos en el banco A ver que podemos equipar Vale Tenemos dos cachos más ¿Esto brilla? ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla esto? Tenemos Esto es para saber Dónde estamos en el mapa Silence Deja el bot en paz Esto es para Ser invulnerable Al recuperarnos Del daño recibido Esto para que se acerque El árbol Poder de chifo Es más fuerte Aumenta el alcance Del aguijón Esto sí Vale Al descansar Al descansar El portador Obtendrá Vamos a mirar eso Como funciona Quitamos esto un momento Es para que me den Un poco más de dinero Que ahora No lo necesito Porque ya hice el farmeo Y Vale Al sentarnos en un banco Nos da Dos extra de vida Eso Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Esto que vengan Sí, esto también me gusta Que se acerque el dinero A mí Permite mantenerte firme Y seguir atacando Para no rebotar Esto Hostia, esto vale tres Aumenta la velocidad De la concentración De alma Con el El Vale Me curo más rápido Vale, esto también es bueno ¿Qué es? Lo del mapa Lo del mapa Creo Creo que No lo necesito Vale Voy a cambiarlo del mapa Y si me pierdo Pues lo volvemos a poner Pero creo que con eso Vamos bien Vale Pues Entonces Mapa Ok Vamos a ir a los dos puntos De arriba Al azul Vamos a ir aquí Y aquí Y luego nos queda Este aquí Que creo que es una zona oscura Si no me equivoco Y esto es de aquí abajo Que Sí podía pasar Pero no podía pasar Ok No Te sientes otra vez Vale Ah, espera Que Este Aquí creo que había un tío Que me vendía cosas No Vale Ya se fue No Se fue a boca sucia Nada, nada, nada Nada No he dicho Joder No he dicho nada Me encanta este juego Así Cats Ya lo conocías No Vomites mosquitos Por favor Gracias Otra Me da Y me da Lloro Creo que es aquí Es una jugadora No hitless Hay futuro Sí, sí Hay futuro Es aquí Sí que sí El gusano Yo ahí no llego Sí llego Vale Es posible que podamos llegar Voy a morir aquí Que lo sepáis Efectivamente Voy a morir aquí Lo voy a intentar Hasta que me quede una vida Hay que confiar Silence Quiero decir Silencio Joder Buenas Sefi ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Hacia abajo! ¡No hacia arriba! ¡No! Cada vez Ciego más lejos Oh, cuidado ¡Toma! ¡Toma! ¡Hija! Si pegas Y le das Al desaltar No subes más No Creo que no 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 Subo lo mismo También me sirve A mí A mí sí que me sirve Vale Quitamos este marcado Ahí había Una oruguita Oruguita Y nos vamos para arriba Arriba izquierda Arriba derecha Arriba izquierda Arriba derecha Bye Hemos salvado Otra oruga Te hablo sin saber Que no lo jugué Pero has visto A tu hermano jugar Ahora Sí, señor Coño Ah, eso era El bestiario Vale La carita esa Que ha salido A la izquierda Era el bestiario Ok Hola Oh, mosquito Mosquito La primera Ahí Vale Zona oscura Tenemos linterna Podemos Hostia Podemos ver Podemos ver Que hay una Que mierdas Es eso Peaje Por 50 Sí Vale Por aquí Podemos avanzar ¿Qué mierdas Es esas cosas? Llevo 10 muertes Del otro día Así ¿Qué es eso? Me da miedito No veo salida Por ahí abajo Ah Joder La vida Meritus Ha contribuido Con 6.000 Al desafío De jugamos A TIGIMON Y ¿Cómo va El desafío? Venía Cumbre ¿De qué? ¿Venía? Esta cosa No se muere Ya Ah Si le di la cara Así Vale Vale No tiene mucha vida Pero es que son dos Ah, no Están mineando Cristal Venía a sitio Donde igual Te rompen El orto ¿A ti no te sale Lo de los puntos Para Digimon Silence? Qué raro Debería salirte Eh, por aquí No pueden subir Tengo que saltar más Para poder ir por ahí Qué raro Que no te salga Vale A ver ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos por aquí O vamos a investigar Los otros puntos Que nos faltan? ¿Qué creéis? ¿Qué opináis? F5 lo arregló Una zona nueva Yo creo que Podríamos avanzar Por aquí ¿No? Ahí Silence 2000 puntitos Más para Digimon Nos acercamos A la mitad Del desafío Espera Quiero intentar Matar a estos ¿Dónde llega ahora La espada? Bueno No me da la impresión De que llegue muy lejos La verdad Vale Por aquí salgo ¿No? Hola Bombi ¿Cómo estás? ¿Me puedo curar? No me puedo curar Vale Vamos a arriesgarnos Se vendrá Se vendrá muerte Quizá No Llego A la ven Ven majete Ven Que de aquí No me voy a mover Hola Pedro ¿Qué tal? Dos ¿Queda uno? Ah No le queda uno Ah Le quedaba más Tenemos que mirar Las alertas del Discord ¿Por qué? Salen muy lentas Sí que me he fijado Que tarda mucho En salir Respecto a cuando Se pone uno A hacer directo Porque no salgo Directamente Tardará En un rato Aparecerá la alerta Seguramente Quería romper eso No sé No sé a dónde estoy yendo Aquí hay un señor Que Mina Coño Coño Vale ¿Acabaste la zona de las setas? No He He Dado un paseo Por esta zona Liberando sitios A los que Podía O no podía ir Hemos comprado La llave La linterna Hemos comprado Amuletos Y he venido Por aquí Y he dicho Uy Ya puedo pasar Porque ya tengo linterna Me queda Investigar Estos tres puntos Y este Pero hemos decidido Entrar aquí Yo porque he visto Que ponía Que estabas jugando Y digo Eso no me lo pierdo Las alertas No sé por qué Tardan en salir No tengo ni idea Pero Las acaba poniendo Pero debe de tardar Tarda un buen rato Tarda Tarda un buen rato Habrá que mirar Otro bot o algo No sé Hostia ¿Qué ¿Qué haces? Uy Tu madre Quita ¡Me tiene más! Oh puta Papache Me quería curar No quería hacer eso Aquí hay un banco Vamos al banco